Desayuno Tegridad Desayuno Tegridad Torre Tegridad Hola, buenos días a todos, bienvenidos a Desayuno Tegridad, el programa en el que hablamos sobre todo de granjas Tegridad Soy Randy Marsh Hola, hola gente, soy Toallín Hoy hablaremos de... Toallín, God Pa' mí que Toallín se consumió la mitad de los productos, eh De nuestros cultivos de la granja, sobre todo de nuestro especial de acción de gracias de Tegridad Les diré algo, la fumé con una pipa de agua de un metro y destruyó por completo mi cerebro Muy bien, terminen, apaguen esto, vamos Marsh, andando Ir, ir a dónde? Todos están hartos, señor Marsh, tienen que acompañarnos ¿Qué demonios hacen? Lo siento ¿Qué está pasando? Todos volvemos pronto Vamos ¿Qué creen que hacen? Mi programa, mi programa de granjas Tegridad Consejo de la ciudad de South Park Hola, alcaldesa, señor y señora Twig Maki Señor Mars, ¿recuerda hace unas semanas cuando los hogares de South Park fueron atacados por el te***** guasón mexicano? Uh, bueno Se jodió Descubrieron que el guasón mexicano en realidad era Randy ¿Se acuerdan del capítulo donde Randy termina explotando la granja personal de toda la gente y matando a una persona? Se jodió Descubrieron que era Randy Sí, guasón mexicano fue terrible Claro, excepto que no hubo ningún guasón mexicano Usted fue quien hizo volar los patios de la gente Porque cultivaban su propia m**** Bueno, eso es ridículo Los tweets trajeron un video que captó su cámara de seguridad No tengo nada en contra de los agricultores caseros Pongan el video, por favor No mames, Randy Si vas a hacer esto, por lo menos debiste ocultar tu cara Abono ¿Esto es abono, güey? En realidad Randy está ayudando a las plantas La gente está harta, March En las últimas semanas ha organizado desfiles para sí mismo Masacrado mil vacas sin razón Ha hecho tratos con los chinos Y envenenado a todos con su especial de Halloween Todos están hartos de granjas de seguridad ¿Hartos de seguridad? South Park no es nada sin granjas de seguridad Será llevado a la cárcel en espera de su juicio Sáquenlo de aquí No es... Uh, Randy Prepara el foto No dice nada malo Ustedes solo están celosos Celosos de que me adueñe de South Park Y sea exitoso Bueno, al menos ahora para empezar a volver a la normalidad Pedos de teta Pedos de teta, salsicha de perro Salsicha de perro, salsicha Montepubico Montepubico Solo lanza la estúpida pelota, Carmen Montepubico, pedos de p*** Una, Mississippi Dos, Mississippi Tres, Mississippi Cuatro, Mississippi Oye, estoy libre No puedes atrapar Carmen, estoy libre What the fuck? Tenía un presentimiento Y este personaje apareció desde las primeras temporadas, eh? Bueno, ya era hora Bueno, por lo menos no fue Kenny esta vez Y lo malo es que este no va a revivir, eh? Y me olio Jason Blanco Jason Blanco Juguetón Y al final su naturaleza juguetona para los deportes es lo que lo mató En un raro accidente automovilístico Nooo, los blancos Su padre quisiera decir unas palabras Soy Robert Blanco, el padre de Jason Y puedo decirles que, como un blanco, Jason tuvo una vida difícil Al ver esta congregación No puedo evitar pensar En que no hay mucha gente No parece algo importante Nadie está indignado porque eran nuestra familia A nadie le importa cuando la policía mata a un blanco Debería haber protestas y marchas Pero no, la policía mató a un blanco Eso no amerita protestar Está muy ocupado intentando encerrar a Randy Marsh Ahora mi esposa y yo tenemos un hijo muerto Y ni podemos conseguir hierba para sentirnos mejor Claro, no me escuchen Solo soy un blanco En memoria de Jason Blanco Granja es terrible Chicos, tengo algo que decirles Pero no tengan miedo, ¿está bien? Papá está en la... En la cara En la cárcel hasta que haya una audiencia Podría estar ahí mucho tiempo ¿Nos lo prometes? Cuánto es mucho tiempo Hijos de la chingada, ¿eh? Por lo menos escondan su felicidad un poquito, ¿no? Por lo menos, por lo menos Que su mamá no lo note ¿Podrían ser años? Podría ser, cariño No lo sabemos Sí ¿Es posible que se salve? Claro que es posible, linda Pero si no sale libre ¿Qué pasará con nosotros? Pues, es posible Que tengamos que vender la granja Y mudarnos de vuelta Al pueblo Y vivir... Hasta la esposa Ir nuestras vidas Sin el negocio de la... Y sin papá Mantengan la esperanza, hijos Sí, mamá Tú también También tú, Shelly Ok, mamá Tú también ¿El presidente? Pero, ¿no había sido capturado En la anterior temporada? ¿Qué? ¿Quién? Ah, claro Conecta la llamada Habla el presidente Hola, señor Gar Señor presidente Siento mucho molestarlo Mire Tengo un problemita Cuénteme Sí, ellos Alguien tiene presuntas pruebas de mí Haciendo algo ilegal Y, um... Bueno, ¿dijo que no hizo nada malo? Sí, sí, claro Bueno, después fue al ataque Y cambió las acusaciones Para hacerse la víctima ¿Qué? ¿Yo qué? Ay, Dios Naivo, Randy Negar, atacar, invertir víctima Y ofensor Actuemos un poco Usted será sus acusadores Y yo seré usted Vamos Oye, tú Tú hiciste volar los patios De quienes cultivaban su mar... No es cierto ¿Es una broma, psicópata? Tú estás volando mi patio Ok, pruebe con otra Tú... Tú dañaste ilegalmente propiedades Para que tu negocio... Tú dañaste propiedades Para hacer tu negocio Más rentable, mentiroso Saco de m... No dejaré que me intimides ¿Lo ve? No es tan difícil Solo es cuestión de hablar más Es la realidad, ¿eh? Así, tristemente La... El mundo funciona así Cielos, qué bueno es Mire, lo que necesito Es algo de personal ¿Conocen algún buen abogado? ¿Qué? ¿Si conozco buenos abogados? No, pero conozco a Rudy Giuliani Jeje, oiga Jode así No, jódete tú, Rudy ¿Terminaste de limpiar esos pistachos? Sí, son todos, señor presidente Oye, Randy Te voy a ayudar Espera un poco Y te ayudaré a arreglar esto Ok Ok ¿Qué es lo que se ha hecho? Sheila, Gerald, hola Hola, Charon Sabemos que están pasando Por un momento muy difícil Quisimos traerles una lasalla Ay, qué amables, gracias Otras familias trajeron otras cosas Pasen Oigan, chicos Es el mejor maldito día ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Tenemos lasaña Me encanta la lasaña Oigan, no corran en la casa Pequeñín Un día feliz Inés Ay, mira eso, Charon Quitaste todas las fotos de María Oh, sí Tú sabes Es muy doloroso Es que me recuerdan a Randy Por eso también quité las fotos de Randy Porque, ya sabes Me recuerdan a Randy Mira, perdón si no quieres hablar de esto Pero, ¿ya pensaste en qué harías Si condenan a Randy? Sí Hice una lista de todo lo que haría Es un poco larga No, pero qué lindos Todo el pueblo Viene a apoyar a la familia Marsh En este momento de necesidad La policía mató a nuestro hijo Habría sido agradable que nos trajeran lasaña Si no me equivoco Casi parece que están felices De que le levantaran cargos A Granja Integridad Es casi como si lo disfrutaran Mi esposa y yo Somos miembros de Integridad Plus Siempre creímos en Randy Marsh Creímos en Integridad Y ahora hay menos blancos Ahora hay menos blancos Los blancos joden mucho Más o menos, ¿eh? Cielos No debemos jugar fútbol americano Tan cerca de la calle Sí Esto no está bien ¿A dónde vas, Eric? Tal vez yo pueda ayudarlos Es verdad, ¿eh? Recordemos que por culpa de Carmant Es que el niño se murió ¡Señor y señora blanco! Culpa de Carmant y de la poli Siento mucho lo que pasó Conocí a bien a Jason Era un pésimo receptor Pero habría querido Que sus padres siguieran Adelante Y ayudaran otro niño ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Hace unas semanas Me enviaron a un lugar Era un lugar donde gente Como ustedes Pueden encontrar Cómo llenar ese vacío ¿Van a adoptar a un mexicano? Bienvenidos Mi nombre es Jeff Nos emociona Que vinieran a ayudar Y a adoptar Los padres de todos Estos niños Fueron deportados Pero los chicos Son residentes legales Pues nacieron En los Estados Unidos No, no mames, güey Yo cuido mejor A mis mascotas ¿Qué es esto? Parecen perros, ¿eh? Señor y señora blanco Sí Nos enteramos De su trágica pérdida Me encantaría ayudar En lo que pueda ¿Están buscando algo En específico? ¿Qué tipo de raza? ¿Color? Estoy 100% seguro Que va a decir eso No estamos seguros Tenemos niños De todo tipo Es que lo sabía, güey Los conozco Los conozco Hijos de la chingada Dependiendo de sus preferencias Este es un pequeño panameño Son muy limpios Este es un colombiano De pelo corto Ah, este es uno bueno Un pastor de Baja California Quiero a mi papá Quiero a mi mamá Bien, gracias ¿Y tú? No, cariño Míra ese peruano sin pelo Sí, se ven algo ridículos Pero son excelentes Con los niños ¿Y quién es este pequeñín? Ah, este es un mexicano Ah, bueno Todavía queda uno Pura sangre Tiene todas Pura sangre, papá Sus vacunas Deportaron a sus padres Hace dos semanas Miren, podemos dejarlo correr un poco Es que no mames, güey O sea, ¿qué nos consideran a nosotros? Mascutas Perros Qué desgraciados ¿Mi familia? ¿Dónde está? Bien, gracias ¿Y tú? Ay, Bob Él es perfecto No, la pequeñín Te gustaría ser Me ofendo Pero me gusta Bueno, por lo menos Aparecimos en sopa Nosotros no Pero ya me entienden Blanco Enfermería de la cárcel del condado Mire, doctor Tiene que darme algo Estoy muy enfermo ¿Cuáles son sus síntomas exactamente? Empiezo a cuestionar las cosas que he hecho Empiezo a cuestionar la persona en quien me convertí Y no puedo dormir en la noche Solo me acuesto en mi celda Y me pregunto si he sido un mal padre y esposo últimamente Por favor, duele mucho Necesito Parece que no ha tenido acceso a marihuana por un tiempo Y la realidad se hace aparente Solo necesito un poco de hierba medicinal Y los síntomas se acabarán Tal vez no deban acabarse Tal vez eso advertencia sobre que ha abusado de las drogas Y tiene que enfrentar sus errores Se volvió adicto, ¿eh? Se volvió adicto, ¿eh? E intentar cambiar su vida ¿Usted tiene que cambiar su vida? Está claro que usted tiene la adicción Y yo solo soy un chivo expiatorio Eso no funcionará, señor Marsh No es el presidente de los Estados Unidos Ay, mierda Bueno, Alejandro ¿Qué te ha parecido ser blanco hasta ahora? Mi familia, ¿dónde está? Bien, gracias ¿Y tú? Está bien Esto seguramente es más divertido Cuando está en inglés En los blancos nos tenemos los unos a los otros Alejandro Tengo que decirte algo Verás Ahora que eres blanco La vida no será tan fácil Encontrarás que a mucha gente en este mundo No le importan los blancos Escuchas cómo tratan mal al resto de la gente en este mundo Pero a nadie le importará cuando te pase a ti Ser blanco es sumamente difícil Es que es verdad, ¿eh? Terrible Miren cómo sufren estos desgraciados Esa es mi niña Sube el volumen, cariño Hoy el presidente de los Estados Unidos dijo que las acusaciones en contra de Randy Marsh son un montón de mierda Y declara que los vecinos que presentaron la evidencia en él son unos soplones con cara de tampón en un 69 Cuando le pidió que se explicara El abogado del presidente y cerdo traicionero Rudy Giuliani dijo lo siguiente Ah, esto es solo una conspiración Es una conspiración y necesitamos que todos Que quienes no creen que su voz es escuchada Levanten más la voz Tiene toda la razón A partir de mañana Los blancos intentarán detener activamente toda esa tontería del juicio Bob, Alejandro está usando tu teléfono después de la hora permitida Oye ¿Qué? Intenta llamar a México Alejandro, ningún blanco usa dispositivos móviles después de las 7 de la noche ¿Por qué querría llamar a México de larga distancia? Porque tal vez extraña a sus padres ¿Supone que los blancos tenemos todo el dinero del mundo? Los blancos no llaman de larga distancia Jason nunca intentó usar su teléfono después de la hora permitida Jason nunca intentó llamar de larga distancia Bien hecho, Alejandro Ahora alteraste a tu madre ¡Esa no es mi madre! Bien, gracias, ¿y tú? Ay, verga En inglés seguramente esto es increíble Salón de terapia grupal He tenido mucho tiempo para pensar Estoy notando que tengo un patrón de conducta en el que siempre quiero más Más hierba, más alcohol, más trato con los chinos Más cariñosas Nunca es suficiente Verán, siempre tuve mis defectos, pero al final del día me importa la gente ¿Saben qué dijo el presidente? Me dijo que negara todo y que me hiciera la víctima Sí, bueno, tal vez eres parte por lo que estoy aquí Tal vez el presidente me hizo perder la brújula moral No quiero culparlo, es mi culpa, pero desde que lo eligieron, comparo mi moral con la suya Y sin importar cuán malo sea yo, nunca soy tan malo como el presidente Así que soy bien Apoyen a Granjas de Gridad y Randy Marsh Randy Marsh no hizo nada malo Paren esta ridícula persecución ¿Ayuda para exonerar a Granjas de Gridad? Ah, sí, ignórenos, los blancos están acostumbrados Buena esa, cariño Papi, Alejandro no toca su campana Alejandro, de por sí somos pocos No detendremos este juicio a menos que todos los blancos ayuden Toca tu campana Paren esta ridícula persecución No quiero estar aquí Es como si no nos agradeciera Bob ¿Qué les va a agradecer, hijos de la chingada? Oh, ya sé Digo, le damos un techo, comida, lo cuidamos Solo, no se ve feliz Tal vez si le diéramos algo que cuidar y alimentar Entendería cuánta responsabilidad implica Van a contratar, van a tener otro hijo Qué bueno que volvieran, señor y señora Blanco Tenemos aún más niños cuyos padres fueron deportados Yo quisiera ver un venezolano ¿Ves alguno que te guste, Alejandro? Ahora que eres blanco, puedes elegir el que quieras Es que, hijos de la chingada Es que no ven, no se ven ellos mismos Quieras Oh, aquí hay uno bueno Tiene cuatro años Recién deportaron ayer a sus padres Es un podenco pequeño panameño ¿Te agrada, Alejandro? Podemos ver cómo se lleva con los niños Quiero a mi mamá Nunca la vas a ver Ah, mira, creo que le agrada Bien, Alejandro Pero tienes que cuidarlo Y limpiar lo que ensucie Para Estados Unidos Somos animales No mames, güey Ni que fuese un pinche perrito Es un niño Es una excelente adición a la familia Sí Y ahora habrá más blancos Para detener estas audiencias innecesarias Mientras tanto, Randy ¿Extraña a su familia? ¿O a la hierba? Oye, Marsh ¿Tienes visitas? ¿En serio? 15 minutos Eso es todo Estoy allí, ¿verdad? Hola, señor Marsh Yo soy el señor Giuliani Me enviaron para intentar ayudarlo Oh, gracias Pero creo que me declararé culpable Ah, eso suena como alguien que está algo decaído El presidente dijo Que eso pasaría Y pensó que podría Necesitar una cosa especial Ya era la hora, Randy Ya era la hora Mucho tiempo en la cárcel Bueno, la cárcel no es gratis, Randy Ah, es broma ¿Qué va a hacer? No mames, Randy No 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 Sé que estás jodido Pero ni cagando, ¿verdad? ¿Me podrás sentir mejor? Qué asco, güey Lo saco del culo Esto es Justo lo que le recetó el doctor Sí Noticia de última hora Tom, estoy fuera del edificio gubernamental Donde Randy Mars será juzgado Los manifestantes de ambos lados se juntaron aquí Algunos de ellos están a favor del juicio Y también están quienes apoyan acabar con la investigación Suéltelo Son muchos, eh No Suéltelo Estas audiencias son un desperdicio del dinero de los contribuyentes Nada en estas audiencias cambiará la opinión de los blancos Papi ¿Qué? Alejandro no se puso su bloqueador Alejandro, ¿qué te dijimos? Los blancos usan bloqueador solar Póntelo ahora mismo ¡Ah! No necesito protector solar Necesito a mi madre y a mi padre Bien, gracias Y tú Ahora póntelo ¡Alto! ¡Alto! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Ojito? ¿Es el Joker mexicano? ¿O soy yo? ¡Te odio! En el caso de Saupar contra Granjas de Gridad Estamos listos para iniciar el procedimiento ¿Alto de eso, señor March? ¿Quiere decir algo? Que sí quiero decir algo ¡Acábelos! ¡Qué! ¡Acábelos! Es increíble que me ataquen Son unos monstruos La evidencia me muestra cagando en un patio, sí Porque era una trampa Para atrapar al Guasón Mexicano ¿En serio? ¡Así es! Y el Guasón Mexicano atacó segundos después Estaba intentando protegerlos de los terroristas ¿Y eso es lo que recibo? Recibo un montón Un montón ¿Ojito, Randy? No No puedo con esto ¿Quieren saber qué pasó? El presidente me envió a su abogado Y su abogado me dijo qué decir para salir libre Y me dio un porro en la prisión ¡No! ¡No puede ser! ¿Creíble? Y me fumé ese porro ¿Saben qué pensé? Pensé ¡Esta hierba es una gran mierda! No era te... Literal, ¿eh? ¿Qué esperabas, Randy? ¿Qué esperabas? Que la hierba supiese rico Lo sacó del culo Seguramente con un poquito de sorpresa Con un poquito de saborizante No mames, Randy ¿Está cambiando? Hierba pura Fuerte Perdí mi rumbo en alguna parte del camino La hierba de gridad Se trata de la comunidad Es un amanecer Es la sonrisa de un bebé Pero sobre todo La hierba de gridad Se trata de la familia Olvidé que tengo un hijo Y una esposa adorada Y no volveré a olvidarlos Así que no me resistiré Cumpliré mi condena Y tal vez vuelva algún día Para hacer M***a más simple Marihuana que es de gridad Porque Cuando haces lo correcto Pasan cosas buenas ¿What the fuck? Lo sabía Esa cara Como lo pintaron Se convirtió, eh ¡Es él! ¡Dios mío! ¡Es él! ¡Ay Dios! ¡Sálvanos! ¡Ríndete, huasón mexicano! ¡No quieres hacer esto! ¡Alejandro! ¡Baja de ahí en este instante! ¡Abajo con Estados Unidos! Y llegó su fin. ¡Alcaldía! ¡Ojito! ¡Señor Marsh! ¡Señor Marsh! ¡Señor Marsh! ¿Cómo se siente que lo hayan exonerado? ¡Gracias! Se siente muy bien que retiraran los cargos. Ahora podemos volver al negocio de intentar sanar. Yo quiero... ¿Quiere alejarse de mí, por favor? Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a quienes siempre estuvieron a mi lado, apoyándome desde el principio. La gente que me apoyó desde el primer día y me dio esperanzas. ¡Los blancos! ¡Gracias por... ¡Se jodió! ...resfaldarme, señor y señora blanco. Y ahora, si no les importa, tengo una granja que cuidar. Sigue igual, ¿eh? No cambió. Bueno, chicos, creo que es todo, ¿no? Fue una buena carrera, pero se acabó la temporada. ¿Se acabó la temporada? Claro, cae la nieve, los cultivos están muertos. ¿Pero qué opinan, eh? Creo que esta temporada fue un poco mejor de lo que esperamos. Quiero agradecerles por todo eso. Y oigan, espero que también disfrutaran la temporada. Tuvo un poco de todo, ¿no es cierto? Y con suerte, el final de temporada cerró con brocha de oro. Claro, si no han tenido la oportunidad de probar el final de temporada, está disponible por un precio especial. Esta hierba de edición limitada, hecha con la última cosecha de la temporada, es costosa, pero lo vale. Preventa disponible para la segunda temporada. Granjas de Gridad, final de temporada. ¿Dónde venden eso? A ver, démosle. No, gata, este pollito asado estilo Luisiana es mío. No, gata. Un día tendré todos los Chimpocomón y lucharé contra el poder maligno que se revelará cuando la colección esté completa. What the fuck? No, gata, no puedes comerte este pollito porque es mío y lo que es mío es mío. No se pierda mañana otro inexplicable episodio de Chimpocomón. Sí. Hey, chico, ¿te gusta el Chimpocomón? Sí. Pues ahora lo puedes comprar. Los Chimpocomón. Son como pokémones, ¿no? La Chimpocomón, de poco brano, de poco brano. Todos pueden ser tuyos. Gato, el anudo, burro, tron, pingüino, zapato, corredo. Este sería Pikachu. Doctor, coleccionalos todos y serás coronado maestro real del Chimpocomón. Maestro de la corona real Chimpocomón, p*** mal. Todos los Chimpocomón. No mames, ¿eh? Es literalmente pokémón, güey. Yo no soy tan fanático de pokémón, pero a mí me encantaban los juguetes, ¿eh? Y no. El Chimpocomón está en venta. El Chimpocomón es tu juguete favorito. Uy, mi perdición. O es número uno. ¡Debo comprarlo, Chimpocomón! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡En serio, serio, juguetería! ¡Ahora debo ir! ¡Juguetería! Eric, cálmate. ¡En serio, mamá! ¡Debo ir a comprar! ¿Qué pasa, Eric? Mamá, acabo de oír. ¡Están fabricando muñecos Chimpocomón! ¡Se pueden coleccionar, se pueden coleccionar! ¡Vamos a la juguetería! Estoy preparando el almuerzo, Eric. Pero, mamá, tengo que comprar un muñeco Chimpocomón antes que nadie para ser el mejor. ¿No puedes esperar a mañana? ¡Pero, mamá, tengo que tenerlo primero! ¡Todos dirán que no soy el mejor! Está bien, vamos. ¡Qué bueno! Es que su mamá es muy consentida, ¿eh? Todos se van a poner celosos cuando vean mi Chimpocomón. ¡Ya lo vi primero! ¡Ya lo vi primero! ¡Dame! Muy tarde, Carmen, muy tarde. ¡Hey, gordo! ¡Hey, c***! ¿Tú también viste el anuncio? Sí, compré a Gallotor con Derotron y zapato. No está mal, pero yo compraré a P... ¡Un maldito zapato! ¡Pingüino es lo máximo! No queda ninguno. ¡Coño, no quedan pingüinos! ¡Kenny! ¡Kenny, pingüino es mi favorito! ¡Es el último, dámelo! ¡Sí, Kenny, dámelo! ¡Dame el pingüino, Kenny! De veras, no sé que le encuentran atractivo a esas cosas. Son tan extraños. ¿De dónde son? Es un producto del Japón. Estos japoneses saben cómo hacer comprar a los chicos. Tengo que coleccionar todos los Chimpocomón para ser coronado maestro real del Chimpoco. ¡Oh! ¡Compla a todos los Chimpocomón y velas como se las muy feliz! Quiero ser feliz contigo. ¡Tengo que ser coronado maestro real de la corona Chimpoco! ¡Llevo a comprar Chimpocomón! ¡Kenny, te cambio a mi Shushu Nezumi por tu pingüino! ¡Coño, cambia conmigo! ¡Qué onda, mi pingüino! ¡Ey, qué son esos! ¿Qué son? ¡Chimpocomón! ¿Ah? ¿Tú? Ah, parece que no tienes ningún Chimpocomón. No, pero miren, me compré el muñeco Cyberbill. ¡Ah, por favor! ¡Cyberbill ya es historia! Sí, historia antigua. ¿Cyberbill ya pasó de moda? ¡Claro! ¡Cyberbill pasó de moda hace mucho tiempo, Kyle! ¿Por qué qué me dicen esas cosas? ¡Ahora es Chimpocomón! Si coleccionas Chimpocomón, puedes lograr el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo? ¡Ser un maestro! ¿Chimpocomón? ¿No sabes cuál es el objetivo principal? ¡El objetivo principal es destruir el poder maligno! ¿Y cuál es ese poder? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! El poder maligno no se revelará hasta que todos los Chimpocomón los tenga el dueño de la corona real. ¿Qué? ¡Dá! ¡Eh, modernízate! ¡Dá! Hasta Kenny, ¿eh? Literalmente Kenny por primera vez está siendo el niño popular. Eso creo. Mamá, papá, quiero comprar un Chimpocomón. ¿Qué es un Chimpocomón? ¡No estoy seguro! ¿Y por qué lo necesitas? ¡No lo sé! Entonces, la respuesta es no. Te acabamos de comprar el muñeco Cyborgbill. ¡Sí, pero Cyborgbill ya es un mal... ¡Por favor, todo el mundo tiene un Chimpocomón! ¡Esa no es razón para comprarlo! ¡Sí, claro! ¡Hijo, las modas vienen y van! Y este Chimpocomón seguramente es solo una moda. Es verdad, ¿eh? No tienes que ser parte de ella. Incluso puedes reafirmar tu postura diciendo a tus compañeros, ¡No seré parte de esta moda! Pero el pedo es que estamos hablando de niños. Así que los niños son unos pinches desgraciados mamabichos. Y aunque tú digas eso, ¡Estos pendejos se van a terminar burlando de ti! La crueldad de los niños es horrible. Porque soy un individuo. ¿Me comprendes? ¡Sí, comprendo! Pero te explicaré cómo es esto en el mundo real. En el mundo real, o me compro un Chimpocomón o soy el único niño sin uno. Eso me aísla y hace que los demás se burlen de mí y me pateen el culo. Lo que dijo Kael. Hmm. Buen punto. Aquí tienes. Es verdad, es que es verdad, güey. Así, tristemente, así funciona el mundo. ¡Gracias! Espera, cómprale otro a tu hermano. Chimpocomón. Tenemos Chimpocomón. Toma, hijo. De verdad que no sé qué le ven a eso. Yo tampoco. Bueno, es todo por hoy. ¡Chimpocomón! ¡Cómprame! ¡Cómprame! ¿Cuándo serás coronado maestro real del Chimpocomón? ¡Date prisa y cómprame! Aunque sí están bonitos, ¿eh? Yo sí los compraría. Menos el zapato. De forma ya se pasan... ¡Abajo América! ¿Qué? ¿What the fuck? ¡Te amo! ¡Seamos amigos y destruye el gobierno! ¡No capitalista americano! ¿Qué c*** pasa aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sospechoso! ¡Hola chicos! ¡Ya tengo mi Chimpocomón! ¡Ah, por favor! ¡Chimpocomón ya pasó de mo... ¡Ah, no! ¿No has comprado tu control especial del juego Chimpocomón? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios mío! ¡Chimpocomón! ¿Cuál es el objetivo principal? ¡Destruir al poder maligno! ¡Compraré todos los Chimpocomón para destruir al poder maligno! ¡Oh! Tengo que comprarlos todos y primero iré a Hawái para visitar Pearl Harbor ¡Claro que sí! Ahorita mismo lo hago ¡Listo! ¡Empiecen! Es sospechoso, ¿no? Este dibujo O este videojuego ¡Tengo que comprarlos todos! ¡Todos! ¡Hay que comprarlos todos! A su versión pirata ¡Trata de bombardear la bahía! ¿Kenny? ¡El juego de video le produjo un ataque! ¡Uuuh! ¡Este juego es el mejor! Ni siquiera se van a preocupar ¡Condi! ¡No! Copia pirata, ¿eh? ¡Compren en Condi! ¿Hola? ¿Hola? ¡Bienvenido a la corporación Chimpocomón! ¿Por favor, digas el nombre? ¡Zundi! ¡Red Harris! ¡Tengo una juguetería en América! Por favor, ¿su propósito? A ver, ¿qué c***o están haciendo con unos muñecos que hablan de derrotar al gobierno americano? Soy presidente de Irohito y él es el señor Ose Es un placer Tenemos entendido que le preocupa a nuestro gran producto ¿Me puede explicar de qué c***o se trata todo esto? El gobierno americano les miente Únase a la lucha por la supremacía japonesa mundial Le informaremos ¿Y bien? Eso es muy raro No sé cómo pudo pasar esto Pero le aseguro que este pequeño problema no volverá a suceder Este tipo valió madres, ¿eh? Despídanse Pues no, no creo que eso pueda satisfacer ¿Es americano? ¿Sí? No, usted debe tener p*** muy grande ¿Perdón? Solo pregunté qué pretendía con estos juguetes Nada Somos gente muy simple De p*** muy chico El p*** del señor Ose es especialmente chico No, es muy chico No p*** Lo están halagando por su pito Pero es verdad, ¿eh? Fuera de bromas Los asiáticos son las personas que más pequeño la tienen Según los estudios Y bueno, después le sigue Perú Tristemente No podemos hacer gran cosa con penes tan chicos Pero ustedes americanos ¡Wow! ¡Qué p*** tan grandes! ¡Tan grandes penes! Bueno Están elogiando, ¿eh? Sí, lo tenemos de muy buen tamaño ¡Mira, San! ¡Quité! Ese hombre tiene un p*** muy grande Usted tiene un p*** muy inmenso Bien, fue un gusto conocerlos Solo quería informarles de ese pequeño defecto Ahora, adiós Adiós Muchas gracias por visitarnos con su gigantesco p*** Dame Dame, da Literalmente son unos chupamedios, ¿eh? Algo parecido Americanicodomo Cibu Chimpocomón Montino Curecara fase 2 ¡Qué mal su! La hora llegó ¡Invadiremos Bear Harbour! ¿Qué haces? Mirando uno de los videos Chimpocomón de Stanley ¿Por qué? Nuestro hijo adora este programa, Randy Es importante que lo veamos Y sepamos su contenido moral ¡Hey! Debes ser Gallo Thor Aún no te tengo Pero serás un gallo caballo Si hallas la destreza 7 de diamante ¡Gallo Thor! ¡Hey! A los malos Voy a tomar tu Gallo Thor Y meterlo en esta bolsa Donde vivirá o morirá ¡Hey! ¿Eso es buena idea? Gallo Thor no es como Chuchu Nesumis No tiene el coraje suficiente ¿Son buenos valores morales? No sé de qué c*** están hablando Cosa de asiáticos ¡Carnero Tron! ¡Estás perdiendo la batalla de tu vida! ¿El poder de Carnero Tron Le permitirá pelear de nuevo? ¿Vencerá? Estoy triste Pues Carnero Tron Debe estar muy solo Ya que en el mundo Hay muy pocos Carnero Trones como él ¿Hallará compañero? No tiene sentido ¿Esas cosas estúpidas Son robots, animales o qué? No sé Pero tengo que tenerlos todos Randy, nuestro hijo no debe ver esto Pero no es vulgar ni violento Pero es muy estúpido Eso puede dañar más una mente infantil Que la vulgaridad o la violencia Recuerda lo que hizo La guerra de las galaxias A toda una generación Dios mío, es cierto Vengan hermanos y hermanas Tenemos que unirnos, unirnos Unas y demen dinero Para comprar más Chipokumon Literalmente ¿Carman llegó hasta este estado Para comprar más Chipokumones? Hay que reparar esta lucha ¿Cómo va, gordo? No he hecho ningún dinero ¿Qué? ¿Llevas aquí todo el fin de semana? ¿Cómo entraremos al campo Chipokumon? Ey, soy yo quien ha estado aquí de pie Como un condenado hippie Con esta guitarra ridícula ¿Qué han hecho ustedes? No podemos hacer nada Kenny aún tiene el ataque Lo tengo Tengo mi control de juego Chipokumon Jesucristo bailarín de zapateo Ponte al día Sí, ya nadie usa el video Chipokumon Ahora es el... Váyanse a tomar por culo El fin de semana en el campo Chipokumon ¿Campo? Los fabricantes de Chipokumon Van de ciudad en ciudad Abriendo campos especiales Para enseñar a los maestros A destruir el poder maligno ¿No lo sabías? Lo sabía, lo sabía Pero los estaba probando Esperen que yo llegue al campo Chipokumon Voy a apostar con el más duro de los maestros Así que allá nos vemos Ahí Ey, ¿dijiste ahí? Sí, sí, como Lauren Hill Ahí ¡Oh, Dios mío, sos tan viejo! Sí, ya nadie dice ahí ¿Qué? ¿Ahí se pasó de moda? ¿Desde cuándo? Desde hace ocho días ¡Ah, mierda! Ey, chicos, solo falta un día para el campo Chipokumon Vayan temprano y disfruten de los Chipokumon Este sábado y domingo Ya no puedes esperar más Pensamos mostrárselo a ustedes porque nosotros no sabemos qué hacer Yo estoy dejando a Eric que vaya al campo Creo que este Chipokumon no es más que otra moda inofensiva Le dijimos a Kyle que iría, si hacía sus tareas y las hizo No creo que este comercialismo sea bueno para los chicos ¿Sabes, Randy? Mientras más le prohibamos que jueguen con Chipokumon, más lo querrán ¿Cierto, Chila? Piso que lo mejor es dejarlos ir hasta que se aburran de eso Claro, han abierto este campo en todas las ciudades del país ¿Qué mal puede hacerles? ¡Quítense! ¡Muévanse! ¿Vece algo? ¡Va a empezar! ¡Va a empezar! ¡Debo comprarlo! ¡Debo comprarlo! ¡Chimpokumon! Parece un lugar de contención, ¿eh? ¡Atención! ¡Atención! Este es el campo de Chipokumon ¡Chimpokumon es lo que queremos ser en realidad! ¡Realidad! ¿Kenny? ¿Cuál es el objetivo principal? ¡Destruir al maligno! ¡Maligno! Sí, ¿y quién es el maligno? Estados Unidos La fuerza malvada es el gobierno de los Estados Unidos Lo sabía Van a utilizar a los niños para destruir Estados Unidos, ¿eh? A ver, ¿qué pedo? El gobierno de Estados Unidos es el maligno Ha capturado a militares japoneses Ha destrozado el espíritu japonés ¿Y qué hacen los jefes del Chimpokumon al maligno? ¡Destruirlo! ¿Destruirlo? Correctamente Ahora es un gran honor presentarles al guía Chimpokumon El emperador Hirohito Un gobierno no puede oprimir a otros gobiernos por siempre La fuerza del Japón está en su historia Basados en esa historia Nos levantaremos una vez más Para que Japón domine al mundo ¿Eso está de moda? Yo lo sé Es hora una vez más de que el sol naciente brille alto en el cielo Un Japón Una sociedad Ok Empezaremos con destreza de lenguaje y ejercicios Hashimita ¡H-ni-san-chi! 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 ¿Qué? Ni ya ni respira, eh Primaria de... ¡Bien niños, quiero silencio! ¡Haremos esto otra vez hasta que salga bien! ¿Cuánto es seis por tres? ¡Yuhashi de K! ¡Yuhashi de K! ¡No carajo! ¡18! ¡Yuhashi de K! ¡H-ni-san-chi! ¡H-ni-san-chi! ¡Por última vez! ¡Mi nombre no es Garrison-san! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Empezaron a hablar en japonés ¿También? ¡Y esto no es sombrero-san! ¡Y ustedes mejor empiecen a hablar de forma que yo entienda! ¡Uuuh! ¡Garrison-san sabushi-daná! ¿Qué dijo él? ¡Dijo! ¡Garrison-san sabushi-daná! ¡No dese! ¡C***o! ¡Esto no es Japón! ¡Mina-san! ¡Quita, quita, churi! De K. ¡De K. ¡Manda hablando en japonés! ¡Es como WTF! Lo único que sí, yo que sé, es decir arigato ¡Ya los apuchímano! Ayuntamiento Señores, por favor, solo podemos hablar uno a la vez Bien, señor Garrison, me decía No soporto más, tiene que poner fin a ese campo, chimpoco Mi hijo hace días que no es el mismo Sí, alcaldesa, esos japoneses tratan de cambiar a los niños americanos Bien, el señor Hirohito y el señor Ose tuvieron la cortesía de venir a hablarles, caballeros A los de la compañía de juguetes de Japón nos preocupan mucho sus preocupaciones Por eso creamos Campo Chimpoconmon ¿Y en qué beneficia? No vemos cuál sea el objetivo de ese producto No hay nada de qué preocuparse En la compañía de juguetes nos asombra el tamaño de sus p***es ¿Qué? La técnica, la técnica infalible Es que los p***es japoneses son chicos Muy chicos Los americanos tienen Es que con el ego puedes controlar a las personas, ¿eh? Tienen p***es enormes y muy bulbosos Bueno, eso es verdad Y de las mujeres, ¿qué va a decir? Son inmensamente grandes los p***es americanos ¿Qué podemos hacer nosotros con p***es tan chicos? No podemos conquistar su ciudad llena de hombres con p***es mastodónicos Sí, tienes razón Eso soluciona todo Perdonen la molestia, caballeros No, no, gracias Otra ocasión para estar junto a americanos de grandes penes Mi p*** es muy chico Qué amables No hay tiempo Ellos descubrirán nuestro plan Hay que terminar muy pronto ¿Y qué vamos a hacer con nuestros hijos? Ah, hola Bien, señores No entren en pánico Sé que esta moda del Chimpocoman está causando problemas Pero creo que hemos encontrado la solución ¿De veras? Es simple Los niños son volubles Hay que lanzar una nueva moda Crear un nuevo juguete e interesarlos lo antes posible Sí, claro ¡Qué gran idea! ¿Pero cuál juguete? Laboratorios de South Park Bien, niños Les mostraremos dos anuncios Y nos dirán cuál juguete les interesa más Observen bien Hey, chicos ¿Les gusta Chimpocomón? ¡Sí! Pues se arrebatarán con la loca bicicleta de acción La loca bicicleta de acción ¿Qué es esa mamada? La loca bicicleta de acción es casi imposible de guiar y brilla en la oscuridad Trata de montarla, pero no podrás Porque es la loca bicicleta de acción No la montes, ya no puedes La loca bicicleta La loca bicicleta de acción viene con todo lo que ven en la pantalla Totalmente Bien, el próximo Juegos inútiles Juguetes Pueden llevar al hombre de Alabama a la bolera donde bebe mucho alcohol y mastica tabaco Ni que fuese mi viejo Puede bolear Puede bolear y beber y beber aún más ¡Hombre de Alabama! Y cuando su esposa le pregunta dónde estaba Oprime este botón y él romperá el labio Quiero dos Simplemente por esa función ¡Ah! Los juguetes de antes, chicos Los juguetes de antes ¡Cállate, pu**o! ¡Wow! ¡Golpea a su esposa y se va a dormir! ¡Hombre de Alabama! ¡No quiero ser como el hombre de Alabama! ¡Hombre de Alabama! ¡Hombre de Alabama! ¡Viene con todo! ¡La esposa se vende aparte! ¡Te dije que... ¿Cómo que... ¿Qué? ¡Que te callaras! No todos los hombres de Alabama golpean a sus esposas ¡Mu**a! 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 ¡Como Liberashi! ¡Qué horror! Bien, sigamos tratando ¿Qué tal esto? No, yo se quería seguir viendo más juguetes ¡Wat da! ¡Pekoku! ¡Wat da! ¡Pekoku! ¡Wat da! ¡Pekoku! ¡Yohonima hakimaru! ¿What tan? ¡Stan, es mami! ¡Pekoku! ¡Stan, Lee! ¡Vuelve a casa, mami! ¡Me extraña! ¡Wat da! ¡Pekoku! ¡Stan, Lee! ¡Te estoy hablando! ¡Pekoku! ¡Ah! ¡Stan, por favor, regresa! ¡Koriwawa! ¡Tachi no era su... ¡Sódesne! No se preocupe, todo está bien ¡No, no está bien! ¡Claro! Porque usted tiene un p*** muy grande No sabía el secreto de ella, ¿eh? ¿Qué? ¡Su p***! ¡Wow! Lo que él quiso decir es que todos los hombres de esta ciudad tienen penes muy grandes ¿No ven lo que sucede? ¡Hablan de eso para distraerlos! ¡Él no tiene un p*** tan pequeño! ¡Mes insaya! ¡Oh! ¡No, no! Al parecer sí, ¿eh? Terrible ¡Ay, no mames! Solo se le vio el culo ¡Wat da! ¡Tekoku! ¡Wat da! ¡Tekoku! ¡Dios mío! ¡No podemos hacer nada! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Tengo la solución! ¡Sé cómo acercar a los niños! ¡Dejen de gustarles chimpó, Komo! ¿Cómo? ¡Vamos! ¡No tenemos tiempo! A ver... Y ahora, un mensaje especial del presidente de los Estados Unidos Hermanos americanos es microscópico en tamaño Mi pene, según él es uno de los más enormes del planeta Aplaudo al señor Hirohito por su honestidad Gracias Su avión los llevará hasta Verde No, kamikazes ¿Van a sacrificar a los niños? ¡Ay, boy! ¡Ahí dejarán caer muchas bombas! ¡Ay, chas, chas, chas! ¡Nanda, core! Chimpoco, gada, y su keo ¿Qué? Vinimos a apoyarlos Nos encanta Chimpocomón Es el superjuguete número uno ¿Les gusta? Sin duda Chimpocomón es chimpocolosal Compré a zapato Vamos, Eres Echemos a pelear a tu gallo Thor ¿Troca mi burrotrán? Ah, no, deja, mami ¿Qué es lo que están haciendo? Es un truco Ey, Stan Mira mi nueva etiqueta del auto ¿No es bella? No Todos se volvieron otakus ¿A dónde vas, Stan? No sé Chimpocomón ya no es lo mismo Voy a matar hormigas o algo Espera, quiero quitarme esta ropa estúpida ¡No! ¡Me llevo contigo y yo! ¡No! Era cierto, Sharon El mejor modo de hacer que nuestros hijos rechacen algo es que nos guste Así es Cuando nos gusta algo deja de estar de moda Ya sabemos vencerlos, señor Garrison Corra la voz Avise a todos los padres del país Y dígales cómo vencer a esos hijos de p... Mamá, lo siento Me volví loco con el Chimpocomón ¿Me das dinero para una pelota? Claro, Stanley What up, Ben Goku? ¿Kail? Kail se terminó Yo seré el dueño de la corona real, Chimpoco Chimpocomón pasó de moda ¿Qué? Sí, ya eso pasó de moda ¿Estás celoso porque soy el dueño de Chimpoco? No, Kail, verás, aprendimos algo Esto es de ch... Pobre Kail, güey Siempre llega tarde a todo, ¿eh? Chimpoco sucedió porque todos seguimos al grupo Nos gustaba Chimpocomón porque le gustaba a todos Y mira el daño que causó ¿Y ahora tiene que dejar de gustarme Chimpocomón como ustedes? Sí Si lo dejo ahora, estaría siguiendo al grupo otra vez Para ser un individuo, tengo que bombardear Pearl Harbor ¡Adiós! ¡Oh! ¡Espera! No mames, Kail Podías hacer esto hace mucho tiempo atrás, ¿eh? Yo me equivoqué Verás, Kail Aprendí algo ahora Es bueno seguir al grupo La mentalidad del grupo puede ser buena Ah, c... Estoy confundido Ah, qué alivio que esto terminó ¡Ey! ¡Quítense! ¡El aún está vivo! ¿Seguro? ¿Para mí que Kenny está más tieso? ¡Váyanse, ratas estúpidas! ¡No se ha muerto! ¿Quieren comprar postales de Krek, el hombre del espacio? No, no más novedades por un tiempo ¿Ojito? Sí, yo también escogeré mis propios juguetes Ah, pero... Y se murió ¡Oh! ¡Qué asco! Bueno, bueno, chicos Al parecer Eso ha sido todo por hoy Yo me despido Adiósito Y bye bye Adiós.